Hola, ¿qué tal? Vamos a cantar hoy un vino que se llama Pago de los Balagueses, Sira 2008, de la denominación de origen Util Requena. Vemos que la presentación es bastante sobria, sencilla, pero bastante fina, bastante elegante y sin grandes adornos que en el fondo a veces son excesivos. La contraetiqueta, bueno, vemos que es Sira 100%, con 14 grados de alcohol y elaborado y criado en barricas de roble francés durante al menos 10 meses. Es de bodegas Vega Alfaro y, bueno, pues hace poco le han dado el calificativo de vino de pago, justo a estos pagos de los balagueses. Y, bueno, vamos a ver ahora qué tal se comporta este vino de esta añada 2008. Vamos a ver el color, según cae, ya vemos que es un rojo picota, con buen tono, bastante limpio y brillante. Vamos a ver el nariz qué tal. El nariz es un vino bastante fino. Al primer golpe, sin mover la copa, no es excesivamente expresivo, pero sí que se nota una fruta de fondo. Vamos a ver, al mover la copa qué tal. Yo lo definiría como más elegante que potente. Tiene una intensidad media, pero sí que tiene una buena concentración. Se nota una concentración frutal bastante fuerte. Con matices bastante fino, ¿no? De fruta roja, algo de fruta negra también. Lígeros recuerdos de mermelada, pero no se ve evolucionado, no se ve sobremadurado. Vamos a ver en boca qué tal. En boca es un vino que entra potente, pero sedoso a la vez. Tiene un primer golpe de alcohol y un tanino bastante suave. No tiene mucho peso de boca, no tiene un excesivo cuerpo, pero sí que llena bien la boca. Tiene más volumen que cuerpo también. Y el paso final de boca es cálido y es bastante largo. Bastante largo. Tenemos bastante el vino todavía en la boca. Vamos a probar otra vez. Ahora salen las notas, el retronasal, salen notas de la crianza en barrica. Bastante fina, de estos tostados, pan tostado, algo de café de fondo. Seguramente es un vino que se va a ir abriendo, luego lo vamos a ver. Pero tiene bastante interés este vino. Es bastante complejo. Bueno, esperamos que os guste y nos vemos en la próxima cata. Hasta luego.